Así mismo que hacemos el llamado muy importante para toda la comunidad pues para que nos siga colaborando, trayendo los jeans hasta aquí a los estudios ya que para la vaca loca también el día de hoy para disfrutar con esta tradición que es muy excelente de fin de año poder disfrutar con todas las colonias que ya están por acá visitarnos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video